Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos en un book tag muy especial porque solo puede ocurrir una vez al año, y en este caso es a la mitad, y es que nos reunimos el día de hoy para hacer este video que es el book tag de medio año. Para los que no los conozcan, los book tags son una serie de preguntas que se responden con libros y tienen temáticas, que en este caso es hablar sobre todos los libros que hemos leído estos primeros seis meses del año. Estoy muy emocionada porque este es el segundo año en el que hago este book tag. He leído más libros que el año anterior hasta este punto. En el video pasado del book tag de medio año había leído 28 libros, y en lo que va de año he leído 34. Así que creo que tengo bastante variedad para responder las preguntas del día de hoy. Así que sí, creo que con todo esto claro podemos comenzar. Y tenemos preparadas las preguntas aquí en el laptop también con las respuestas porque obviamente no iba a ponerme aquí a grabar sin tener preparado nada. Y bueno, la primera pregunta dice ¿Mejor libro que has leído en lo que va de año? Ok, yo tenía esta respuesta muy clara hasta ayer. Yo solamente le había puesto cinco estrellas a tres libros este 2022, lo cual me tenía bastante preocupada. Es cierto que el año pasado hasta este punto no tenía tampoco muchos libros con cinco estrellas porque yo soy una lectora medio crítica, por no decir exigente. Y no les voy a mentir, la verdad es que no le pongo cinco estrellas a todos los libros. Tienen que gustarme de verdad. Y yo creía que mi libro favorito del 2022, por los momentos, era El océano al final del camino, de Neil Gaiman, que lo leí en febrero y me gustó bastante. Y le puse cinco estrellas. Que él no me esperaba que me encantara tanto. Fue una sorpresa la verdad. Pero ayer terminé una de las mejores lecturas que he hecho en el año, que me fascinó y me cambió mucho. Y la verdad es que dejándolo reposar pensé, a ver, esta es la mejor lectura que he leído en lo que va del año. O sea, le gana al océano. Y mi cerebro me dijo sí. Y por supuesto que les estoy hablando de Ready Silence de Alice O'German. Miren los posits que tiene este libro. O sea, gente, ustedes no tienen ni idea de lo feliz que me hizo este libro. El viaje que viví leyéndolo. La verdad es que estaba alargando el hecho de que lo iba a terminar. Y todavía no me puedo creer que se acabó. De verdad que lo amé como no tienen una idea. Y es el mejor libro que he leído en lo que va del año, la verdad. O sea, lo terminé hace dos días. Pero, gente, necesito hacerles un video exclusivo hablándoles sobre Ready Silence y de qué trata. Y por qué lo amé de sobremanera. Y por qué es la mejor lectura que he leído en lo que va del año. Pero por encima les cuento que en este libro vamos a seguir la historia de Frances, nuestra narradora. Ella es una chica de 17 años que está en su último año de bachiller. Y es una nerdaza, por así decirlo. Es muy aplicada en el colegio. Siempre ha sacado las mejores notas. Y su meta de vida es llegar a estudiar en la Universidad de Cambridge. Lo que pasa con Frances es que ella siente que no tiene personalidad propia. Toda su vida se ha basado en que es buena estudiante y saca buenas calificaciones. Y la única cosa que tiene, aparte del colegio y de los estudios, es que a ella le gusta mucho dibujar y hacer fanart para su podcast favorito que es Ciudad Universo. La cosa, y el libro comienza cuando Frances recibe un mensaje por Twitter de Radio, el creador de Ciudad Universo. Y le pide que si está dispuesta a hacer las ilustraciones de ahora en adelante para el podcast. Y podríamos decir que la historia toma inicio a raíz de ese mensaje. Ya que Frances empieza a cuestionarse mucho su vida e incluso descubre quién es el misterioso creador de Ciudad Universo. Que no creo que sea spoiler, pero de todas maneras no se los voy a contar porque a lo mejor habrá gente que no quiera saberlo y quiere sorprenderse. Entonces sí, de eso se trata el libro más o menos. Es una novela juvenil que se centra mucho en el comic of age y en esta etapa de vida tan crucial como es la adolescencia. Es maravilloso, es brillante, la mejor lectura que he hecho en el año y adoro a Alice Osman como no tiene una idea. No voy a extenderme aquí hablándoles sobre por qué lo amé tanto, pero definitivamente este es el mejor libro que he leído en lo que va del año. Y ahora lo voy a tener que soltar, no quiero. Lo dejaré aquí. Siguiente pregunta. ¿Mejor secuela que has leído en lo que va del año? A ver, a mí me cuesta mucho seguir sagas y debo decir que empecé varias primeras partes estos primeros seis meses del año. Por ejemplo, leí la primera parte de la trilogía Miss Runner, leí la primera parte de saga. No he leído muchas segundas partes este año, la verdad. Solo he leído de segundas partes novelas gráficas y manga. En este caso serían Sasaki Tomiyano y Heartstopper. Y la verdad es que Heartstopper fue una relectura. Yo leí todos los libros en 2020 y los volví a leer después de haber visto la serie. Y la verdad, no sé si cuente decir que mi segunda parte favorita de este año fue Heartstopper volumen 2. Siendo honestos, sí, sí es. Pero es una relectura y yo por lo general las relecturas no las cuento en nada. Entonces creo que la mejor segunda parte de este año por descarte es Sasaki Tomiyano volumen 2. Porque es que no he leído otra segunda parte y entonces por descarte sería esa. Luego, tercera pregunta. ¿Libro que salió este año y no has leído, pero mueres de ganas por leer? A ver, yo he leído los libros que salieron este año que quería leer ya. En este caso sería Los Guardianes de Almas de Raquel Brune. Salió en marzo y lo leí en marzo, el mismo mes que salió. Y es de mis mejores lecturas del año, la verdad. Pero pensándolo en frío, el único libro que sé que va a salir este año todavía no ha salido, sale el mes que viene. Y sé que voy a leer el mes que salga y voy a dar mi opinión de él en el momento es Carrie Soto Is Back de Taylor Jenkins Reid. Ustedes saben que yo soy muy fanática de Taylor Jenkins Reid porque ella es la escritora de Los Siete Maríos de Belén Hugo y todos quieren a Daisy Jones. Y para mí, ella es una escritora importante a la cual respeto y siento que tengo que leer todo su trabajo a pesar de que todavía no lo he conseguido. Y Carrie Soto es una historia que va conectada con Malibu Renace que es un libro que leí el verano pasado y la verdad es que estuvo bien. Entonces, ese es el libro que quiero leer sí o sí que sale este año. Carrie Soto Is Back de Taylor Jenkins Reid. Es el único libro así que yo digo, lo leeré cuando salga. Luego, mayor decepción en lo que va del año. Gente, no me deteste. No quiero que se me venga un montón de gente en los comentarios a echárseme encima y a detestarme porque yo siempre voy a decir esto aquí en el canal y en todas mis redes sociales. Es justos colores. Todos tenemos derecho a que nos gusten o nos disgusten los libros que sean por los motivos que sean porque no todos pensamos igual y no a todos nos pueden gustar las mismas cosas porque si no, todos seríamos robots programados a que nos gusten los mismos libros y que aburrido todo el mundo leyendo el mismo libro, amando el mismo libro, hablando del mismo libro y en fin. Mi mayor decepción de este año fue antes de diciembre de Johanna Marcuse. Y digo esta lectura porque no es ni de cerca mi peor lectura del año sino que es mi mayor decepción. Para mí decepción significa un libro al que le tenías muchas expectativas y no las cumplió. Yo en esta respuesta pudo haber puesto El extranjero de Camus porque la verdad sí fue bastante decepcionante. No fue ni de cerca el libro que yo esperaba que fuera. Yo esperaba que El extranjero fuera un libro de cinco estrellas y no fue el caso. Pero en esta pregunta yo quería responder antes de diciembre porque la verdad yo esperaba amar a Johanna Marcuse de buenas a primeras con el primer libro que yo leyera de ella y ni de cerca. Fue aburrido, no me encantó la narrativa, las personas fueron más planos que una tabla para cortar, la historia fue súper cliché y el final fue terrible. Yo le puse dos, tres estrellas, no, dos estrellas a este libro. Sé que es un libro muy amado y la verdad yo entiendo totalmente que sea un libro muy amado. Tiene el lado positivo de que se lee súper rápido, no promueve relaciones tóxicas ni dañinas, sino que los personajes son bastante sanos. Solamente que a mí me pareció una historia muy simple y vista 20.000 veces. Entonces me pareció un libro sin más que no merecía el hype que le estaban metiendo. Siento que antes de diciembre no me gustó más por culpa de todo el mundo que lo vende como si fuera la mejor historia de amor del mundo cuando ni de cerca, en mi opinión. De verdad que a mí me gusta mucho Johanna, la sigo aquí en YouTube, la sigo en redes sociales y me parece una persona maravillosa y quiero que me gusten los libros que escribe. Entonces he decidido no dejarme seducir ni persuadir por las reseñas que encuentro en internet y voy a ir con cero expectativas a sus libros. Ah, la 5. ¿Mayor sorpresa en lo que va del año? Ok, esta es una respuesta muy cool porque a lo mejor ustedes ni se la esperan. Este año me he encontrado sorpresas bastante gratas como Cumbres Borrascosas o El Viejo y el Mar que eran libros de los que les tenía una expectativa de que me gustaran, pero no esperaban lo absoluto que me encantaran. Pero esas no son las respuestas que voy a dar en esta pregunta. Para mí, la mayor sorpresa que tuvo en el año fue Reunión de Natasha Brown. De verdad que este libro me lo envió Anagrama. Les voy a ser honestas, yo lo empecé a leer porque tenía que hacerle la reseña y Dios mío de mi vida, qué pedazo de lectura tan buena. En serio, es súper cortito, pero me fascinó con todas las letras. No me esperaba para nada que fuera un libro de 5 estrellas, ni mucho menos que se convirtiera en mis mejores lecturas del año. Y sin duda alguna fue la sorpresa más grande que me he llevado este 2022. En él vamos a seguir la historia de Natasha, nuestra narradora. Ella es una mujer negra que tiene un gran puesto de trabajo, pero que constantemente se ve cuestionada de cómo consiguió este trabajo y siempre la comparan con hombres. Y podríamos decir que la historia tiene comienzo cuando al día siguiente ella tiene que asistir a una cena familiar de su novio blanco. Vamos a hacer un recorrido por toda la vida de Natasha desde el momento en el que empezó a estudiar siendo joven hasta el día de hoy. Es una novela bastante dura y que de verdad se lee en una sentada. Lo adoré. Ya saben, tienen que leer reunión. Next question. Nuevo crush literario. Ok, yo lo dije en redes sociales cuando leí el libro. Les dije, ok, tengo un nuevo crush literario. Este chamo lo adoro. Y es que mientras leía Solitary no pude caer más y más por Michael Holden. Michael es de los mejores personajes que he leído este año. Es icónico, es tan sensible y tan mi tipo de persona que inevitablemente no pudo ser otra cosa que convertirse en parte de mi lista de crushes literarios. Me cayó súper bien. Todavía no lo olvido e incluso tengo una carpeta de Pinterest dedicada a imágenes en fanart de Michael y Tori porque no solo amé a Michael sino que también adoré a Tori. Pero sin duda alguna respondiendo a la pregunta mi nuevo crush literario de este 2022 fue Michael Holden de Solitary. Ahora, nuevo personaje favorito. Yo mientras leía este libro decía, por favor, que no se acabe porque no quiero despedirme de esta chica. La adoro. En momentos me sentí identificada con ella. De verdad, quiero ser como ella cuando sea grande. Estoy hablando de... Inés, de los guardianes de almas. Qué chica más fuerte, más icónica. Cada vez que yo oía este nombre a los inicios de capítulos me emocionaba porque sabía que iba a ser un capítulo que yo iba a amar. De vez en cuando la recuerdo y simplemente me lleno de felicidad. Ella es un personaje muy bien desarrollado y muy bien escrito del que de verdad podemos conocer del todo. Ella está en una lucha interna contra sí misma. Conocerla fue tan bonito y me llena de lástima que no voy a leer más libros con Inés porque esto es una novela autoconclusiva. Pero en fin. ¡Ay! ¡Espérense! Hay un libro que va a salir este año que quiero leer sí o sí. O sea, ¿cuál era esa pregunta? Espérense, espérense, espérense. La tercera, el libro que salió este año y no has leído promores de ganas por leer. Gente, en septiembre va a salir la segunda parte de los dones de la muerte. Se me había olvidado por completo. Es que yo daba por hecho que ese libro iba a salir el año que viene porque Raquel como que lo dejó caer varias veces. Dijo que ya había publicado lo que iba a publicar este año pero obviamente yo voy a conseguir la segunda parte de los dones de la muerte y lo voy a leer en el momento en que me llegue. ¿Cómo me atrevo a responder otra cosa que no sea mi reina Raquel en esa pregunta? Obviamente quiero leer Carrizoto Is Back pero más quiero leer la segunda parte de los dones de la muerte. Es que ¿cómo se llamaba? Espérate que te lo busco. Las heridas de la magia. Septiembre de 2022. Gente, ese es el libro que quiero leer. Olvídense de Carrizoto. El segundo libro de los dones de la muerte. Oh por Dios, ¿cómo se me va a olvidar? La octava pregunta. ¿Libro que más te ha hecho sufrir en lo que va del año? A ver, el año pasado yo respondí un libro que sí me gustó que me hizo sufrir. Sufrí leyéndolo pero me gustó. Este año no. El único libro que me ha hecho sufrir con todas las letras que creo que todo el mundo que me sigue en Instagram lo sabe y va a estar de acuerdo que voy a responder ese libro. Y es que sufrí tanto leyéndolo que tuve que ponerle pausa porque no podía continuar leyéndolo. Estaba tomando tanto de mí y me estaba retrasando tanto con mis lecturas fue Anhelo de Tracy Wolf. Es un libro al que le puse a hacer estrellas. No me gustó nada. Casi me meten un palo lector. Tuve mucho miedo por mi ritmo de lectura de este 2022 por culpa de este libro. E incluso hice un reading vlog de las últimas 300 páginas que me quedaban aquí en YouTube. De verdad que me llena de decepción que no me haya gustado porque todo el mundo en TikTok y en Instagram lo vende como la mejor historia de vampiros de amor. Cero. No me gustó nada. Luego, libro que más feliz te ha hecho en lo que va del año. El que iba a ser la mejor lectura del año pero se vio eclipsada por Radio Silence es El océano al final de Camino en el Lima. De verdad lo iba a poner en la mejor lectura del año pero siento que mi instinto me pedía que fuera al radio y además sabía que lo podía poner en cualquier otra pregunta que está en este booktack porque este libro lo fue todo, gente. Tienen que ir a leerlo, miren los post-its y yo lo adoré como no tienen una idea. Recuerdo a Leti y se me llena el corazón de felicidad y alegría y a pesar de que este es un libro que a lo mejor trata temas sensibles y delicados, para mí es un libro feliz. Es un libro que me llena de paz y de felicidad y siento que la pregunta que tenga que ver con la felicidad es en esa donde tiene que ir el océano al final del camino. Lo adoré, tienen que ir a leerlo, he sido muy pesada con este libro y tienen una reseña completa de él aquí en el canal que se las voy a estar dejando aquí arriba porque no quiero que este video se haga eterno. Siguiente pregunta. Adaptación favorita del libro o película que viste este año. Uf, qué adaptación he visto es que yo no veo películas, gente. ¿Qué vi yo este año? ¡Ah, no! Asesinato en el Oriente Express. Leí el libro este año, el mes pasado, creo que fue en abril y en el momento en el que lo terminé fui a Disney Plus a ver la película y me encantó. La verdad es que podría decir incluso que me gustó mucho más que el libro. A pesar de que algunos personajes son obviados y no es 100% fiel al libro, siento que es una adaptación bastante buena. Yo soy el team de lectores que cree que hay cosas que simplemente no funcionan en películas. Situaciones, personajes, tramas que a lo mejor quedan bien dentro del libro pero que es muy difícil adaptar a la pantalla grande. Entonces, yo no exijo de las películas ni de las adaptaciones que sean 100% iguales al libro pero que por lo menos se sienta la esencia de la historia. Y la verdad es que Asesinato en el Oriente Express me gustó muchísimo. Yo no puntúo películas, yo no hablo de películas, no me siento crítica de películas, veo muchas películas, me gusta ver películas pero tampoco he visto muchas adaptaciones este año, creo que esa es la única y qué bueno que me gustó bastante porque no creo que pueda responder otra cosa y nada, estuvo muy buena la verdad. Luego, libro nuevo que conseguiste este año y es tu favorito. Esta pregunta es medio tricky porque la verdad podría responder Radio Silence, Los Guardianes de Almas, un montón de libros porque la verdad es que he conseguido muchos libros este año. También podría poner Heartstopper, ¿saben? Porque este año conseguí todas las novelas de Heartstopper y esa sería una respuesta brutal. Pero, mi libro favorito de los que conseguí este año, la verdadera emoción que me generó conseguirlo porque fue una odisea encontrarlo. Fuimos a cinco librerías, pensábamos que no lo íbamos a conseguir y si vieron el video anterior que fue el vlog en Madrid, saben que estoy hablando de Almendra. De verdad, me hace de un feliz tener este libro en mis manos porque ya me veía yéndome de Madrid sin él y sin duda alguna es una de mis entradas favoritas de este 2022. Estoy muy feliz de tenerlo conmigo, ya quiero leerlo, planificamos una lectura conjunta entre Larita, Anita y yo, mi entrada favorita de este año, Almendra. Ahora, la última pregunta, qué loco, ya vamos a terminar. ¿Qué libros quieres leer antes de que acabe el año? Ok, decidí agarrar libros que ya tengo conmigo porque no quiero comprar más. Siempre digo lo mismo pero es que siempre estoy... En fin, no voy a hablar de eso el día de hoy. Libros que tengo conmigo que sí o sí quiero leer este año y no quiero que pase el año y yo no haya leído cuatro libros. El año pasado solo respondí un solo libro, creo que fue, que les dije, ok, quiero leer este libro antes de que acabe el año. Mi lista es corta porque quedan seis meses, pero de todas maneras no me quiero sobreexigir ni tampoco quiero sentir la presión de tienes que leer este libro. Pero sí o sí este año me gustaría leer The Bell Jar de Sylvia Plath. Lo tengo aquí, allí está. Lo conseguí en Shakespeare and Company, lo tengo en idioma original y quiero leerlo este año. Quiero leer The Bell Jar, quiero conocer a Sylvia Plath, quiero saber cómo es el libro favorito de Lucinda, de Lucinda entre libros. Y la verdad le tengo una fe brutal porque Jack Edwards lo adora. Y sí, The Bell Jar, quiero leerlo este año. También quiero leer Drácula de Bram Stoker. Lo tengo aquí conmigo, pero mi plan es escuchar el audiolibro porque conseguí un audiolibro narrado por uno de los mejores narradores de Penguin Random House. Y tengo aquí el libro conmigo, entonces lo que voy a hacer es ponerme el audiolibro y tener el libro conmigo en físico para ir anotando las cosas que me gusten. Entonces Drácula, quiero leerlo este año. Luego me encantaría leer Una Educación porque el año pasado lo empecé en abril y no lo terminé porque realmente no estaba en mood de leer algo tan denso y duro y me encantaría leer Una Educación este año sin duda alguna. Y para cerrar quisiera leer en octubre que eso lo tengo ahí fechado para el mes del terror o el mes del Halloween y ese es El Misterio de Salem's Love de Stephen King. Lo conseguí el día del libro y creo que es el libro favorito de Lidia de Stephen King y lo conseguí realmente por eso. Ya yo lo quería leer de antes pero en el momento en el que di que Lidia lo amó dije ok, lo tengo que conseguir y me encantaría leerlo este año. Y nada, vamos a poner la computadora ya y ya terminamos. Terminamos el book tag no sé ni cuánto va a durar me tengo fe de que sea corto pero sí eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado siento que resumí muy bien mi año en este video me faltaron cosas por comentar sí pero en medidas generales siento que el video quedó muy bien creo que eso fue todo espero que les haya gustado muchísimo si es primera vez que me ven aquí en YouTube no olviden suscribirse que eso me ayudaría un montón y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video también recuerden que aquí abajo están todas mis redes sociales me pueden seguir en cada una de ellas en especial en Instagram en Goodreads porque ahí siempre me van a ver hablando sobre libros viendo qué libros estoy leyendo en el momento y comentando básicamente todo lo que hago aquí en YouTube pero en el momento también me pueden seguir en Twitter que vi que muchos de ustedes como que lo están empezando a hacer yo no tuiteo mucho pero en Twitter me pueden ver ser más transparente no hablando solo de libros sino hablando de cosas que me gustan aparte de la lectura como Taylor Swift o Stray Kids un poquito sobre Dark Academia y estilo también me podrían seguir en TikTok creo que ya les estoy dejando enlace de TikTok abajo pero por si no lo saben hace poco un mes o así me creé una cuenta de TikTok y estoy subiendo ahí contenido gracioso por si quieren seguirme hago más que todo el tonto allí entonces sí me pueden seguir en TikTok y nada eso fue todo espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene en la próxima ¡Adiós!